Mejora la salud hepática con la Alcachofa Bionaturista, que contiene sin harina y sin alopilina, principios activos que ayudan a mejorar la salud hepática. La Alcachofa Bionaturista colabora en la estimulación de la bilis, mejorando la digestión. Además, la Alcachofa Bionaturista participa en regular los niveles de colesterol, azúcar en la sangre. Alcachofa Bionaturista, un producto de calidad total, confiable y seguro.